El mural refleja la importancia que tuvo Capelín Guerra como el autor de la canción de Mejillones y plasma lo que son las diversidades artísticas que hay dentro del Centro Cultural o del Teatro Municipal en realidad está inserto lo que es el ballet el teatro la pintura y la música con detalles que son súper obvios para cualquier espectador que los quiera interpretar Bueno, yo soy Sergio Castillo también soy dibujante y pintor y diseñador estoy pintando algunas áreas dando algunas ideas tratando de de domar también el pincel cosa que es muy difícil y que Erwin lo maneja súper bien Al final es un homenaje a Gamelin como el teatro lleva su mismo nombre y donde están caracterizados las cuatro ramas del mundo artístico que son la pintura que es la danza el teatro y la música o viceversa con la música, el teatro, la pintura y la danza como a usted más le guste lo que se le da aquí las cuatro ramas del mundo artístico